Bueno, entonces, nosotros somos La Bonita Rock, vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Antes que nada, quería cantar un feliz cumpleaños a Bustín, a ver si comas todos. La Bonita Rock, vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. Vamos a hacer una especie de prueba de sonido para después de más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!